El Jurado Nacional de Elecciones, en sus 93 años al servicio de la democracia en el Perú, es una institución que de manera constante ejerce su función jurisdiccional en materia electoral. Además de dicha función, le asiste otras como la función educativa por mandato de la ley y es el interés del señor Presidente del Jurado Nacional de Elecciones y de los señores magistrados del Pleno de este Supremo Organismo Electoral del Perú que la educación ciudadana es un derecho absolutamente ineludible y que en eventos de esta naturaleza se tenga una adecuada información académica en referencia al Estado de Derecho, la democracia, los principios del derecho electoral y la justicia electoral. Como tal, este evento académico está orientado a reflexionar sobre temas vinculados a la democracia y a la materia electoral, con la finalidad de evidenciar el panorama político-electoral de los últimos años en América Latina y despertar el interés en contribuir al fortalecimiento de la gobernabilidad democrática, política y la construcción de una ciudadanía responsable e informada. Para dar inicio al programa que hemos referido, invitamos a la señora Magíster Doña Rosa María López Tribeño, directora de la Escuela Electoral y de Gobernabilidad, para ofrecer las palabras de bienvenida en el inicio de este evento. Señor doctor, don Jorge Luis Salas Arenas, presidente del Jurado Nacional de Elecciones. Señor doctor, don Manuel Alcántara Sáenz, profesor emérito de la Universidad de Salamanca y dicente el día de hoy. Señora Yanira Lázaro Ortiz, coordinadora de la carrera de Derecho de la Universidad Privada del Norte. Señora Cintia Delgado, coordinadora también de la Universidad Privada del Norte. Funcionarios y representantes del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil, del Jurado Nacional de Elecciones. Autoridades y estudiantes de la Universidad Privada del Norte. Con la venia del señor presidente, desde la Escuela Electoral y de Gobernabilidad, me permito darles la más cálida bienvenida a este importante evento académico que tenemos la oportunidad de realizar el día de hoy en este lindo auditorio, gracias al convenio de cooperación interinstitucional que tenemos entre nuestras instituciones. Es así que hoy tendremos el privilegio de que el prestigioso doctor Alcántara nos presente su libro titulado Huellas de la Democracia Fatigada. Esta obra, resultado de profundas reflexiones sobre la política contemporánea que fueron publicadas previamente en diversos medios de comunicación, sirven de insumo clave para el análisis de las complejas realidades políticas que enfrentan nuestras sociedades, especialmente en América Latina. Vivimos tiempos de cambios muy veloces y desafíos significativos para los sistemas democráticos, en un contexto en que las instituciones son cuestionadas desde diversos frentes y en el que los valores democráticos se encuentran muy debilitados. Tal como señala el doctor Alcántara Sáenz, la pandemia de COVID-19 no solamente ha acelerado transformaciones económicas y sociales, sino que también ha puesto a prueba la capacidad de los estados para gestionar crisis y asegurar la cohesión social. En este panorama, las democracias han mostrado signos de fatiga, evidenciando la fragilidad de los sistemas representativos de la región, un tema central en el libro que hoy se va a presentar. El análisis contenido en Huellas de la Democracia Fatigada nos invita a reflexionar sobre las tensiones inherentes entre la democracia formal y la democracia efectiva, entre el poder del Estado y la legitimidad social, entre la representación política y el poder de las étil élites económicas. Estas reflexiones son cruciales para comprender cómo las democracias en América Latina, aunque formalmente consolidadas, enfrentan crecientes desafíos de gobernabilidad, justicia social y participación ciudadana. Es parte de la misión de la Escuela Electoral y de Gobernabilidad la formación académica de alto nivel en temas electorales, democracia y gobernabilidad, así como de crear espacios de reflexión como el de hoy, espacios de reflexión crítica sobre los desafíos políticos y electorales que enfrenta nuestra sociedad. Este evento se enmarca precisamente en esa misión, ya que promueve el diálogo informado y el pensamiento analítico como elementos cruciales para construir un futuro más justo, participativo y democrático. Agradecemos a todas y todos los presentes, y en especial a los estudiantes, a esta acreditada Casa de Estudios, por su interés en participar en este importante evento. Estoy segura que las ideas que se presentarán contribuirán a enriquecer nuestro conocimiento y a reforzar nuestro compromiso con el fortalecimiento de nuestra democracia. Muchas gracias. A continuación, escucharemos las palabras de la señora Yanira Lázaro Ortiz, coordinadora de la carrera de Derecho de la Universidad Privada del Norte Sedebreña. Adelante, por favor. Buenas tardes. Buenas tardes con todos. Buenas tardes, estimado doctor Salas Arenas, estimado doctor Manuel Alcántara, autoridades, estimados docentes, estudiantes de la Universidad Privada del Norte, reciban un cordial saludo de parte de nuestro director académico de sede, el ingeniero Ronald Lázarte, y la decana de la Facultad de Derecho, la doctora María del Carmen Altuna. El día de hoy estamos reunidos para poder presenciar justamente una obra de investigación que ha sido con mucho sacrificio y reconocimiento a lo largo de la historia que hemos tenido del Estado peruano, como es el tema de la democracia. democracia, que año con año hemos ido sacando adelante muchas veces con apoyo de nuestro organismo constitucionalmente autónomo, como es el Jurado Nacional de Elecciones. El día de hoy queremos hacer presente que nuestros estudiantes de derecho día con día vienen desarrollando diversas actividades de responsabilidad social en diversos colegios, justamente tratando los temas con respecto a la democracia. democracia que día con día hemos visto superar muchas trabas dentro de cada gobierno. sin más que decir, quisiera agradecer la presencia de cada uno de ustedes y darles pase para poder continuar con el evento. Muchas gracias. Damas y caballeros, a continuación, anunciamos la intervención del señor maquíster, don Jorge Luis Salazarinas, presidente del Jurado Nacional de Elecciones, para ofrecer el saludo a tan distinguido auditorio. Muy buenas tardes con todas y con todos. Saludo a don Manuel Alcántara Saez, profesor emérito de la Universidad de Salamanca y de otras entidades, formador de muchos colegas de distintas partes del mundo y autor del libro que hoy nos honra con presentar aquí. También a doña Yanira Lázaro Ortiz, coordinadora de la carrera de Derecho de la sede en Breña de la Universidad Privada del Norte. A la señorita Magíster, doña Rosa María López-Tribeño, a la señora Magíster, doña Rosa María López-Tribeño, directora de la Escuela Electoral y de Gobernabilidad del Jurado Nacional de Elecciones. A la señora Magíster, doña Gladys Virginia Cachay Espino, gerenta general del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil, que viene en representación de la señora jefa nacional de RENIEC, doña Carmen Velarde Kecklin. Saludo a las señoras y señores funcionarios de la Universidad Privada del Norte, del Jurado Nacional de Elecciones, de la Oficina Nacional de Procesos Electorales, OMPE, del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil, RENIEC, y a las jóvenes y los jóvenes aquí presentes, en cuyo favor desarrollan las actividades académicas en esta universidad, ¿no? Y que, como dice Sulema, hay que laborar fuerte y duro para llegar a cumplir las metas. El libro del profesor don Manuel Alcántara Saez es un libro muy importante, muy trascendente, y además tiene una mirada transversal a las realidades americanas, sudamericanas en particular, muy potente, una mirada transversal que nos ubica inmediatamente en qué lugar nos encontramos y cuáles son los problemas que hemos venido a padecer. Yo, por tanto, solo quiero referirme muy brevemente algunas patologías de la democracia que hemos tenido en la historia del Perú, cortas, ¿no? Con la finalidad de que nos ubiquemos mejor también en el sentido de que la democracia es un bien escaso y defendible, perfectible, desde luego, pero que no existe por sí, solo, sino que hay que mantener. La democracia ha costado a los pueblos mucho sacrificio, muchas vidas y no es el caso que le ha costado en los tiempos relativamente modernos dos guerras mundiales y no es el caso que la desperdiciemos o que toleremos que se pervierta hasta desconocerla. Esta cruzada que significa la presentación de este libro, en donde se inscribe la presentación de este libro, invita a los jóvenes a razonar en la importancia que tienen los conceptos esenciales de esta forma especial de vivir que no será la mejor de todas, no será, perdón, la perfecta, pero es la mejor de todas. Ahora sí. Bueno, y me voy a remontar al lejano 1931, cuando se fundó el Jurado Nacional de Elecciones. Resulta que, bajo argumentos irrelevantes, se dejó de fuera de carrera, lo hizo el jurado, además, al Partido Comunista, que estaba perseguido, no tenía local conocido, porque estaban clandestinos, estaban escondidos. Y el 30 de abril de 1933 fue asesinado Sánchez Cerro, el general Sánchez Cerro, perdón, el militar Sánchez Cerro. Y pese a que la Constitución de 1933, vigente entonces, consideraba que son ineligibles Presidentes y Vicepresidentes de la República los ministros de Estado y los miembros de las Fuerzas Armadas que se hallen en servicio, si no, han dejado el cargo seis meses antes de las elecciones. El Congreso Constituyente nombró presidente a don Oscar R. Benavides militar en ejercicio. Y presintiendo el rechazo, Benavides no convocó un referéndum para legitimarse en el poder y tampoco convocó elecciones complementarias. Expulsó a los representantes del APRA, del Partido Aprista peruano, y quedaron 23 vacantes en la Asamblea Constituyente. Se convocó a elecciones recién en 1934 que no se realizaron y el Jurado Nacional de Elecciones dejó todo en manos del Congreso. El Comercio, la Crónica, la Presa, que sean diarios que, salvo el Comercio, ya no existen, y otros diarios, culparon al Jurado Nacional de Elecciones el haber cedido la presión del Gobierno. ¿No? Y bueno, pues, porque se dio cuenta de que sus candidatos no iban a ganar. Las elecciones complementarias se postergaron pese a la protesta y las acusaciones de falta de honestidad política no se hicieron. Otras circunstancias se produjo en las elecciones de 1936 en donde se vetó a algunos candidatos a diputados por ser apristas y por ser comunistas. En dichas elecciones no dejaban de acusar al presidente del Jurado Nacional de Elecciones que era el mismo, el señor Araujo, Álvarez Araujo, o Araujo Álvarez, de inexcusable parcialidad. El 14 de noviembre de aquel año, el 36, el Jurado Nacional de Elecciones anuló el proceso electoral en base a una ley, la 8459, que declaró ilegales los votos del Partido Socialdemócrata amparándose en el artículo 22 de una ley que era la Ley de Elecciones del 28 de abril de 1933 que señalaba que no se reconoce la existencia de partidos políticos y organizaciones de carácter internacional y en consecuencia no pueden ser inscritos en el registro ni presentar listas de candidatos. El Jurado Nacional de Elecciones consideró que los votos a favor del entonces candidato de Guigüeren carecían de validez y el legislativo prorrogó tres años a Benavides y hubo un intento de golpe militar que fracasó, de modo que esa fue la historia hasta 1939. El 19 de noviembre de 1949 se designó como presidente del Jurado Nacional de Elecciones al señor, al doctor Raúl Pinto Manchero, quien se mantuvo en el cargo hasta 1955. Durante su periodo la Junta Militar promulgó el decreto legislativo 11.117 que fue el primer estatuto electoral. Las elecciones de 1950 no fueron competitivas ni participativas. Hubo un candidato único. Desaforraron a los candidatos que contendían con el general Odría y Odría compitió solo, jugó solo. El Jurado Nacional de Elecciones aceptó esa candidatura única y el 24 de junio de 1950 se proclamó ganador a don Manuel Apolinario Odría quien permaneció en el poder hasta 1956. Damos otro salto. En el año de 1962 la Fuerza Armada que es una fuerza no deliberante declaró que había voluntad de fraude. El 10 de junio de 1962 el Jurado Nacional de Elecciones se declaró en sesión permanente. El 22 de junio de ese año empezó a ver en audiencias públicas las unidades que se habían planteado contra el proceso electoral. El 28 de junio de ese año la Fuerza Armada anunciaron a la Nación que no se pudo impedir el fraude. Ningún candidato alcanzó el tercio de votos por lo que el Congreso debería elegir ganador, se dijo. el presidente del Jurado Nacional de Elecciones José Enrique Bustamante y Corzo defendió la legalidad del proceso diciendo que todo para él fue transparente. El 18 de julio de 1962 se produjo un golpe de Estado. Ese día el entonces coronel Francisco Morales Bermúdez ulteriormente presidente de facto en otro golpe de Estado de la República del Perú fue nombrado para hacerse cargo del Jurado Nacional de Elecciones y a él le sucedió Eleodoro Romero Romaña y el Jurado de Elecciones se instaló el 20 de diciembre de 1962 y estuvo a cargo hasta 1975 donde hace algún tiempo el Jurado Nacional de Elecciones estuvo en manos de un componente del Ejército peruano. En ese tiempo fueron enjuiciados varios trabajadores del sistema electoral ulteriormente absueltos se les acusaba de falsificar documentos de identidad libretas electorales entonces que ustedes ni conocen cómo era una libreta electoral bueno lo que era el DNI en ese tiempo. El 5 de abril de 1992 que ya es una historia bastante reciente se produce un golpe de Estado que se conoció como el autogolpe el Congreso fue reorganizado perdón se disolvió el Congreso y se reorganizó el Poder Judicial y estas acciones se justificaron señalando que eran necesarias para combatir la corrupción y el terrorismo. Esta medida fue respaldada por las Fuerzas Armadas y tuvo el objetivo de centralizar el poder en el gobierno. Años después salieron los vladivideos yo les sugiero que visiten el LUM el lugar de la memoria allí van a encontrar interesantes aportes sobre la historia viva del Perú contada por el mismo Vladimir Montesinos y registrada por el mismo Vladimir Montesinos. Yo me he permitido alcanzarle hace un momento al profesor Alcántara al doctor Alcántara un pequeño extracto de algunas de las cuestiones que tienen que ver con lo electoral porque seguramente cuando pueda les echará una mirada y corroborará lo que estamos diciendo. Bien, en uno de los videos aparece Vladimir Montesinos pactando con el que iba a ser el presidente del Jurado Nacional de Elecciones a quien convence para que acepte ser presidente del Jurado Nacional de Elecciones para manejar la re-reelección. Lo convence y le dice no te preocupes todo va a estar bien todo va a estar cubierto tu seguridad y la de tu familia están aseguradas y sobre remuneración no te preocupes todos los meses yo te voy a dar 10 mil dólares bienes y te entregamos directamente no necesitas firmar nada no va a haber constancia de nada 10 mil dólares mensuales y así fue así fue el resto de la historia probablemente muchos de ustedes no la han vivido pero sus papás y sus abuelos con toda seguridad que los conocen estos videos evidenciaron la magnitud de la corrupción y el control político que el régimen de Fujimori y Montesinos en ese tiempo habían establecido sobre los poderes del Estado peruano la democracia tiene como asiento la división de poderes cuando se concentra el poder en las manos de alguien ha dejado de ser democracia y se convierte en un autoritarismo y probablemente en una dictadura vamos a escuchar la presentación de don Manuel que seguramente nos va a encandilar yo he leído su libro y a mí me ha encandilado vivamente le agradezco su presencia porque es un apoyo importante trascendente al fortalecimiento de las ideas democráticas en el Perú muchas gracias la presentación del libro huellas de la democracia fatigada tiene como propósito que el autor del libro el señor doctor don Manuel Alcántara Saez ilustre a la comunidad académica de la universidad privada del norte y los distinguidos invitados sobre los índices de la evolución de la democracia en los países latinoamericanos en ese sentido la iniciativa académica de la escuela electoral y de gobernabilidad del jurado nacional de elecciones busca consolidar el rol trascendental que desempeñan los valores democráticos en la vida contemporánea damas y caballeros recibamos entonces con un cálido aplauso al señor doctor don Manuel Alcántara Saez muy buenas tardes muchísimas gracias por la invitación para poder compartir con ustedes lo que para un académico es uno de los momentos más satisfactorios de su carrera de su día a día que es la presentación de un libro para muchos el trabajo del intelectual el trabajo del académico cristaliza muy lentamente muy lentamente en eso que llamamos un libro y la posibilidad de presentarlo pues es una satisfacción paralela a la de escribir el libro uno siempre está escribiendo ustedes están escribiendo a veces sin el uso de letras de papel o de formato en su disco duro están escribiendo en su cabeza todos estamos escribiendo constantemente cuando pensamos estamos escribiendo pero claro un libro es que ese pensamiento cobra cuerpo cobra vida y se somete al criterio de los demás nuestros pensamientos nunca los sometemos al criterio de los demás son muy íntimos sin embargo cuando escribimos una carta o cuando mandamos un mensaje estamos ya transmitiendo algo y hay personas que son destinatarias bueno un libro es sobre todo un producto social el libro tiene sentido en la medida en que se hace llegar al cuerpo social por eso estoy muy agradecido estoy muy agradecido querido Rubén Jaime Torres querida Rosa María López por vuestras atenciones en el jurado nacional de elecciones en la escuela electoral y de gobernabilidad muchísimas gracias coordinadoras por su apoyo por abrirnos las puertas de la universidad privada del norte que entiendo que tienen un buen convenio de cooperación y colaboración con el jurado muchísimas gracias bueno este es un libro que tiene dos caras uno es un libro de ciencia política de lo que podemos denominar ciencia política clásica en ese sentido tiene que ver con mi perfil soy licenciado en ciencia política soy doctor en ciencia política y he sido profesor en ciencia política o sigo siendo profesor investigador en ciencia política entonces el libro responde a lo que se espera de mi perfil académico de mi perfil profesional pero también el libro es un libro de de ciencia política porque aborda temas de ciencia política yo podría ser lo primero que he dicho y haberme dedicado a hacer otra cosa otro tipo de ensayo pero no es un ensayo cuyos temas eh abordan la candente realidad de América Latina sobre todo no solo de América Latina pero fundamentalmente en un 90 92 93% son trabajos cuya reflexión tiene que ver con la realidad de América Latina y ven ustedes que en el título ahí diríamos dos términos sustantivos el término sustantivo más importante lo acabo de decir es América Latina perdón el término sustantivo más importante tiene que ver con el término democracia fatigada y el otro término tiene que ver con huellas la palabra huellas si se quiere es un guiño literario huellas es lo que vamos dejando cuando hacemos un camino este camino es los años que van desde enero de 2020 a justo finales del año pasado y en ese camino hay huellas la política deja huellas claro son los temas si quieren ustedes que caprichosamente el autor toma y que configuran estas huellas pero yo creo que esta selección aguanta la crítica de cualquier persona experta no sé si están todos los que son pero son todos los que están y en este sentido el hilo conductor de esas huellas el camino de esas huellas es la democracia como se decía hace unos minutos es la democracia y lo que significa la democracia en un determinado contexto en un determinado país en una determinada época la democracia en Perú es una democracia es un camino político muy 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 proceloso no tiene nada que ver con el camino que ha podido seguir yo que sé la democracia en Noruega o por citar un país de la región la democracia en Costa Rica los militares en Costa Rica estuvieron por última vez en el poder en el año 49 después desaparecieron desaparecieron porque se eliminó el ejército fue una decisión política fíjense ustedes las citas que hemos podido escuchar de presencia de militares en la vida política de este país desde el año 49 para acá sin embargo la democracia llegó a la región llegó en eso que se llamó la tercera ola democratizadora y se extendió en todos los países y prácticamente no retrocedió siempre se decía que el único retroceso democrático que había habido en América Latina después de la tercera ola era el caso de Perú durante la década de los 90 precisamente a partir de ese 5 de abril del 92 lo pueden encontrar ustedes en cualquier libro de texto en cualquier libro de texto escrito en muchos sitios muchos sitios diferentes en otros países de América Latina por dejar fuera la realidad de Perú en otros países de América Latina en Europa en Estados Unidos entonces Perú fue la excepción ese por lo menos claramente ese periodo que va entre el año 92 y el año 95 cuando el régimen en el año 95 se lava la cara con aquellas elecciones que bueno tuvieron un cierto componente democrático pero entre el 92 y el 95 no cabe la menor duda que había habido un golpe un autogolpe y que la democracia articulada sobre la anterior constitución había desaparecido pero ese pequeño paréntesis se va a recuperar y Perú entrará de nuevo en la senda democrática a partir del año 2000 como otros países de América Latina a excepción de dos países que en términos relativamente recientes van a sucumbir a ese desarrollo democrático que son Venezuela y Nicaragua pero el resto de la región es democrática es democrático y tiene sus peculiaridades tiene sus peculiaridades en un contexto además ya no sólo regional ya no sólo de lo que llamamos América Latina sino el contexto de las democracias del mundo en una época además en que la ciencia política avanzó y empezaron a haber estudios sobre la medición de la democracia es decir lo mismo que en otras disciplinas de las ciencias sociales se miden cosas piensen ustedes los economistas miden a riqueza de un país y crean el índice del Producto Interior Bruto o crean el índice de la inflación del índice de precios al consumo o nos hablan del déficit público etcétera no? es decir han hecho un esfuerzo por cuantificar cosas que al principio parecían difíciles o los sociólogos no? nos empezaron a hablar del índice del coeficiente Gini para medir la desigualdad en una sociedad o nos hablaron de algo en conexión con la demografía nos empezaron a hablar de coeficientes de natalidad coeficientes de mortandad crecimiento etcétera no? los psicólogos también plantearon índices para medir la inteligencia el desarrollo intelectual de la gente etcétera no? bueno entonces en la ciencia política se empezó a hacer algo similar a partir más o menos de los años 2000 y se crearon índices índices para medir qué fuerte qué robusta estaba la democracia y ahí está instituciones como Freedom House como The Economist como el proyecto Variedades de la Democracia de la Universidad de Göteborg o como la Fundación Beltersmann o como Idea Internacional una fundación de Estocolmo bueno sobre la base de esos índices cuando uno ve esos índices se da cuenta que hay un momento en la evolución de los mismos en que el vertiginoso ascenso que la democracia había tenido en los años ochentas y noventas ¿no? donde se pasa de valores muy bajos a valores muy altos para prácticamente todos los países de la región se entra en una situación de meseta digamos de estabilidad democrática que son los años 2000 pero a partir del año 2015 empieza un leve descenso hay una declinación a partir del año 2015 2016 leve bueno de ahí personalmente a mí me surgió la idea de decir algo pasa con esta democracia tenemos democracia tenemos democracia pero esta democracia tiene visos de estar fatigada de que hay un cierto cansancio entonces de ahí el título de ahí el título y esa además para mayor digamos sintonía esa democracia fatigada va a empatar con un determinado estado de ánimo de la sociedad que un autor un pensador va a decir sociedad cansada hay un síndrome de cansancio en la sociedad que tiene que ver con la propia idea de la sociedad de consumo que tiene que ver con la propia idea de la individualización y también con significado el impacto de las nuevas tecnologías que nos han cambiado que nos han movido el mundo entonces a eso un autor eso va a decir esta es una sociedad cansada que se autoexplota bueno pues entonces tenemos el maridaje perfecto a una sociedad cansada corresponde una democracia fatigada lo que pasa es que la democracia fatigada o la perdón la fatiga no puede ser permanente pensen ustedes en ustedes mismos o sea pueden estar fatigados después de una jornada después de haber hecho deporte después de haber tenido un día demasiado intenso por las razones que sean pero bueno esa fatiga uno toma digamos aire se sienta bebe un vaso de agua conversa se acuesta y normalmente al día siguiente está como nuevo pero claro que pasa si al día siguiente se sigue fatigado bueno los médicos nos dicen entonces esto se llega a una situación de astenia y la astenia es peligrosa es es camino a entrar en una enfermedad crónica y una enfermedad crónica que puede llevar a la muerte bueno este digamos esta es la metáfora que podemos plantear con respecto a ese concepto de democracia fatigada o sea el riesgo no es que la democracia esté fatigada es que siga fatigada y sigue fatigada y son los temas que voy tocando aquí por distintas cuestiones no les voy a aburrir mucho pero les citaré cuatro cuestiones una una cuestión tiene que ver con el debilitamiento de los partidos políticos hay un problema con los partidos políticos bueno hay que reflexionar sobre eso una segunda cuestión tiene que ver con la personalización de las elecciones resulta que en las elecciones lo que estamos buscando son individuos son candidatos la política está articulada sobre candidatos ya no está candidata ya no está articulada sobre programas sobre grandes visiones del mundo sino que está articulada en Pepito Pérez Juanito no sé quién esa es otra característica de esta situación política la tercera la tercera cuestión tiene que ver con el Estado eso que para bueno también en el mundo del derecho es fundamental ya hablamos del Estado como una construcción fundamental sobre todo a partir de la revolución liberal a partir del digamos del siglo XVIII y como se articula ahí algo algo que es nuevo algo que tiene el monopolio de la violencia algo que tiene la capacidad de acuñar moneda algo que tiene el monopolio de poner impuestos algo que tiene una administración etcétera todo ese elemento constituyen un Estado con un determinado éxito pero que empieza a estar minado y estar minado fíjense ustedes por algo que asumimos y lo decimos tan tranquilos cuando hablamos crimen organizado crimen organizado organizado que es el Estado una organización luego entonces el crimen organizado es un Estado paralelo y este es un elemento absolutamente fundamental porque mina a la democracia por dentro porque si en la democracia uno de los elementos y también se ha dicho tiene que ver con la separación de poderes pero resulta que yo tengo un poder que es criminal bueno entonces estoy subvertiendo ese ese orden ese orden de cosas y hay un cuarto elemento que es absolutamente fundamental que tiene que ver con el fracaso de muchas de las democracias a la hora de reducir no digo eliminar fíjense y subrayo mucho esto de reducir uno de los problemas fundamentales que tienen las sociedades que es la desigualdad la desigualdad no bueno entonces esos cuatro elementos están configuran ejes en la en la articulación en la articulación de este libro y son temas que claro que dan para mucho no el libro tiene que ver con huellas y el libro entonces en ese sentido es un relato un relato o si quieren ustedes una crónica de esas huellas es un relato de las huellas es un relato de las pisadas pero es una crónica una crónica que sigue algo muy ortodoxo es la linealidad temporal es decir en este sentido no soy original el libro comienza como les he dicho en enero del año 2000 y termina el 31 de diciembre del año 2020 y termina el 31 de diciembre del año 2023 y cada capítulo va mes a mes enero febrero marzo con un tema entonces hay una linealidad y claro esa linealidad permite dos cosas es un testimonio es decir yo me gustaría humildemente me gustaría es que dentro de no sé cuantos años alguien dijera ah bueno para ver que pasó entre el año 2020 y 2023 está este libro porque ahí está el relato ahí está esa senda entonces el libro repito pretende ser un testimonio pero a la vez lo enlazo con lo anterior pretende ser un diagnóstico y claro cuando lo saben ustedes por experiencia propia cuando han ido al médico y el médico les ha diagnosticado algo y se ha equivocado bueno pues los diagnósticos se equivocan se equivocan los médicos como no se va a equivocar un pobre politólogo si la politología es una ciencia muy 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 blanda es decir no hay ningún politólogo que esté en su sano juicio como ustedes lo saben ahora mismo que pueda decir que va a pasar dentro de 20 días en las elecciones de Estados Unidos no luego el día siguiente las elecciones de Estados Unidos todo el mundo es muy listo y dice no no si ya no lo sabía si ya sabía que iba a ganar este o esta no lo mismo nos ocurre con los temas no es decir con los temas diríamos más estructurales no que va a pasar con la guerra de Rusia y Ucrania no que va a pasar cual es el escenario posible de esto en marzo no bueno entonces en ese sentido claro el libro se moja o me mojo porque hago diagnósticos hago diagnósticos de bueno esto está pasando en Perú esto está pasando en Argentina aquí resulta que ha llegado un señor que se llama Milei aquí ha llegado un señor que se llama Pedro Castillo aquí ha llegado un etcétera etcétera y aventuro cosas aventuro de mal le va a ir o bueno va a resolver los problemas del país o lo que sea y bueno entonces ahí digamos el libro puede tener unas debilidades yo sinceramente y muy modestamente lo digo de momento no he encontrado ninguna de lo que dije en su momento quizás a lo mejor es porque soy muy prudente y no hago afirmaciones rotundas yo quiero para que se den cuenta a ustedes y tampoco cansarles mucho leer solo dos artículos dos artículos que se atienen a la realidad peruana entonces yo lo que les quiero pedir es su benevolencia y sobre todo que piensen en lo que les estaba diciendo en lo que les estaba diciendo del libro como bitácora de temas pero también el libro como un diagnóstico repito y esto no lo dije antes además de un escenario en donde lo emocional está muy presente lo emocional lo emocional las emociones los sentimientos por eso hablamos tanto de polarización y hablamos como hablan los colegas de polarización afectiva bueno el primer texto que quiero leerles tiene por fecha y situense ustedes es fácil afortunadamente ustedes la mayor es una audiencia muy joven pero afortunadamente son textos eso del año 20 para acá entonces este primer texto que leo está escrito en julio de 2021 julio de 2021 y el título tiene muy tiene ese título muy provocativo que les va a causar inmediatamente estoy convencido una sonrisa se titula Vargas Llosa el deicida irresponsable voy el oficio de pensar es consustancial con la historia de la humanidad vinculado inicialmente a todo lo trascendental que inspiraba el intento de conocer el sentido de la propia existencia y de su propósito final coqueteó primero con lo mágico para irse desplazando a lo teológico entre medias en nuestro ámbito cultural se fue creando un espacio peculiar para quienes hacían del pensamiento una forma de vida Atenas y Roma constituyeron baluartes para esa práctica y pusieron los cimientos de lo que enseguida constituyó la tradición occidental Si los filósofos de entonces no hicieron sino dar continuidad a las ideas que siglos antes habían ido germinando en Oriente sus supuestos fueron fundamentales para dar paso al renacimiento y más tarde a la ilustración Fue en el siglo XVIII en el que los maestros del pensamiento configuraron una imagen novedosa que llenó los salones de la aristocracia y que la burguesía ya consolidada supo convalidar más tarde a finales del XIX la nueva figura del intelectual vino a establecerse en la arena pública entonces coincidió un triple asentamiento la afirmación de la nación la entrada de las masas en la política y la afloración de nuevos mecanismos de difusión de las ideas El recién llegado supo pronto que su actuación tenía efectos inequívocos en la realidad A su actitud novedosa en la que se hizo imperativo decir la verdad al poder se unía la toma de conciencia de una insólita responsabilidad pública Vinculado normalmente al mundo de la creación literaria el intelectual se validará por su compromiso en la propia tarea de pensar Hoy son personas cuya proyección puede ser mediática o vinculada a soportes comunicativos más estables Llevan a cabo acciones que se expresan de manera puntual y espontánea o que tienen una cadencia sosegada y constante Puros guiños que terminan evaporándose en el fragor del ruido diario Aldabonazos que despiertan temporalmente la conciencia o cuya influencia es profunda y permanente A veces el personaje público termina oculto por su obra sea un exabrupto una imagen o un denso tratado de pensamiento La gente incluso llega a confundir la autoría con la obra o mejor llega a olvidar la primera en detrimento de la segunda Una consecuencia de todo ello es el papel que desempeñan al promover religiones laicas y el consiguiente asentamiento de fanatismos dogmáticos Mario Vargas Llosa es el ejemplo por excelencia de uno de los intelectuales más relevantes en el ámbito del español su reconocimiento al máximo nivel como novelista su presencia semanal como articulista en los principales medios su tarea como conferenciante y su dinamismo en el mundo cultural constituyen su capital simbólico cultural Por otra parte su notoriedad llena 60 años de creación de momentos felices de polémicas relevantes de amores y odios encendidos Constituye Sí, por favor Constituye también un ejemplo excelente de personaje público que en un momento concreto tuvo ambición política y que luego lo contó Muchas gracias Desde su tribuna abarca multitud de temas La política peruana se mueve desde hace décadas en un callejón de difícil salida tras haber superado hace un cuarto de siglo los embates de uno de los movimientos guerrilleros más agresivos de toda la región Todos los presidentes que ha tenido el país desde 1985 hasta muy recientemente han tenido problemas con la justicia El sistema de partidos prácticamente desapareció a partir de la década de 1990 sustituyéndose por camarillas de candidatos Las relaciones entre el poder legislativo y el ejecutivo son complejas cuando no malsanas Sin embargo de las diferentes dimensiones de la democracia como es la electoral las valoraciones de su rendimiento son correctas Así el país viene celebrando ininterrumpidamente sus comicios presidenciales y legislativos cada cinco años con resultados aceptables y validados internacionalmente Desde 2001 hasta 2021 los presidentes electos lo fueron desde posiciones políticas diferentes y el margen de victoria fue corto tendiendo hacerse cada vez más pequeño Así Alejandro Toledo ganó en 2001 a Alan García por una ventaja del 6,2% Este a Ollanta Humala en 2006 por el 5,3% Este a Keiko Fujimori en 2011 por el 2,9% Pedro Pablo Kuczynski a Keiko por el 0,3% en 2016 y ahora Pedro Castillo a Keiko otra vez por el 0,2% En su columna semanal del 20 de junio del año 2021 Vargas Llosa escribió comillas Mi impresión desde el lejano Madrid y a través de las múltiples y contradictorias informaciones que me llegan es cada día más de que ha habido graves irregularidades Se cierran comillas Tres semanas después sostuvo Se abren comillas La presidencia de Castillo parece consumarse pese al fraude perpetrado por Perú Libre que acompañó dichos comicios por obra de un jurado nacional de elecciones que resiste impávido todas las demostraciones en contrario Cierra comillas Con ello el afamado novelista comete dos graves deslices Aquí viene mi diagnóstico Aquí viene mi subjetividad El primero tiene que ver con su caída en la moda presente del uso de los hechos alternativos Frente a la existencia de una realidad evaluada y administrada por quienes están institucionalmente nominados para hacerlo exhibe una supuesta verdad diferente definida de manera ambigua y consistencia precaria Su proclama es inmediatamente asumida como prueba fehaciente por la parte derrotada El segundo es más preocupante pues cae en una responsabilidad de lesa humanidad De entre las muchas facetas que la actuación pública de un intelectual trae consigo hay dos que configuran un bucle cuyo hilo conductor es la idea de responsabilidad Existe un compromiso del actor con las implicaciones que sus acciones generan en otros y se da un cierto nivel de exigencia a la hora de mantener coherencia con sus acciones realizadas en el tiempo Ahora bien esta es muy difícil de mantener a lo largo de una vida en cuyo entorno se registran tantos cambios ideológicos profundos Vargas Llosa que escribió en 1971 el ensayo sobre García Márquez titulado La historia de un deicidio cuando apoyaba fervientemente la revolución cubana ahora parafraseando a Max Weber abraza exclusivamente la ética de la convicción alejándose de la ética de la responsabilidad que exige tener en cuenta las consecuencias previsibles de la propia opinión El Perú no lo merece El segundo tiene como título La incompetencia para ejercer la política y es un texto que ve la luz y también con esto ustedes ya se hacen idea de que estamos hablando de abril del año 2023 y el texto reza así Ecuador y Perú son posiblemente los dos países latinoamericanos que dentro del marco democrático hoy atraviesan el momento más delicado abril del 23 mientras el primero se encuentra inmerso en un proceso de juicio político al presidente el segundo languidece tras la crisis política de diciembre del 2022 que llevó al presidente al encarcelamiento dos países dos países por otra parte que desde 1985 acumulan respectivamente siete y cuatro interrupciones en el mandato presidencial y que el índice de la democracia elaborado recientemente por The Economist Intelligence Unit los califica hoy con el peor valor de la serie iniciada en 2006 el peor valor de la serie iniciada en 2006 la academia centra las explicaciones del éxito o en estos casos del fracaso de la política en razones que se registran en tres tipos de ámbitos el primero se relaciona con cuestiones vinculadas con el diseño institucional aquí la forma de gobierno presidencialista o parlamentaria con sus matices diferentes tiene mucho que ver sin olvidar cuestiones relacionadas con los niveles de descentralización o con la legislación electoral y partidista existente el segundo se refiere a la capacidad que la política tiene de afrontar y en su caso de resolver problemas que la gente considera perentorios por último existen condicionantes de naturaleza estructural en el marco societal y cultural que pueden dificultar el ejercicio de la política por la profunda carga de desigualdad pergeñada históricamente que acarrean sin embargo se registra cierta negligencia a la hora de tener en cuenta el carácter explicativo que sobre la calidad en el que hacer de la política tienen las personas que ocupan lugares de responsabilidad en su conducción la dimensión que supone la competencia como pericia actitud o idoneidad para hacer algo queda ignorada por el carácter todopoderoso legitimador que tienen las elecciones la persona elegida recibe sin más el mandato irrestricto de las urnas para llevar a cabo la propuesta que hizo al electorado los presidentes electos en ecuador y perú en 2021 guillermo lasso y pedro castillo constituyen dos buenos casos de estudio siguiendo la senda esbozada por plutarco en vidas paralelas castillo perdió el poder y sumió al país en una seria crisis política y lasso puede perderlo en las próximas semanas bien porque prospere el juicio político en su contra o porque convoque elecciones anticipadas pero también ha conducido al país en un escenario indudable de descomposición ambos parten de una condición política opuesta asimismo su perfil individual es muy diferente en términos de su trayectoria personal y del contexto en el que iniciaron su andadura no obstante un factor no siempre recogido en el análisis político aunque si en ambos casos por la crónica periodística los une la incompetencia resulta chocante que a la hora de intentar entender las razones de un fracaso se ponga el acento exclusivamente en factores de orden organizacional o procedimental dejando de lado los relacionados con los que atañen a la persona que lideró la acción la experiencia el conocimiento las habilidades comunicacionales la empatía el carácter la integridad la salud suponen un hilo de elementos que configuran a quienes van a asumir la responsabilidad del mando en la esfera pública todo ello establece un conjunto de habilidades y de conocimiento son componentes que se requieren en cualquier profesión entendida como una tarea a la que se dedica tiempo y esfuerzo con una remuneración como contrapartida y que en el ámbito de la política supone además el manejo del poder con una determinada finalidad Nikki Hally nacida en 1972 es gobernadora republicana en Carolina del Sur y embajadora ante Naciones Unidas bajo el gobierno de Donald Trump ha propuesto abril del 23 que los políticos deberían someterse a pruebas de competencia mental y cognitiva a partir de cumplir los 75 años si bien su idea tiene un claro componente militante en contra del presidente Joe Biden así como por estar ella en este momento en ese momento compitiendo con Trump para la nominación presidencial republicana del 2024 no deja de constituir un mecanismo notable aunque muy limitado y paradójico la relevancia reside en entender que existe la necesidad de que los políticos se sometan a cierto tipo de exámenes que evalúen su nivel de capacitación para el cargo pero por qué ligarlos a la edad sólo esta tiene impacto en la competencia mental y cognitiva el despropósito permanente en la acción del gobierno al faltar cualquier plan al respecto la incapacidad de argumentar de modo coherente en público durante un breve lapso el desconocimiento de cuestiones notorias esenciales del día a día la falta de sensibilidad ante el sufrimiento la ausencia de valores permean manifiestamente el comportamiento de parte de la clase política sin que nadie pareciera objetar nada suponiendo únicamente argumentos para justificar la desconfianza y el descrédito que llevan a la fatiga esto lo estoy añadiendo yo ahora el credo democrático auspicia que cualquiera con la sola limitación de la mayoría de edad y la no interdición por decisión judicial puede presentarse a una elección sin embargo pareciera que la satisfacción de la responsabilidad inherente al ejercicio del poder requiriera de un freno ante la incompetencia el problema no obstante radica a la hora de constituir tanto los parámetros que la definen en la línea de los elementos que he anunciado anteriormente como la agencia independiente que pudiera determinarla ello no debe ser impedimento para que la incompetencia de Pedro Castillo y de Guillermo Lasso así como de otras personas que integran en la clase política no sea un asunto que la sociedad abierta tenga que abordar sin demora bueno estos son los dos textos que quería compartir con ustedes espero que les haya generado algún tipo de pensamiento seguramente algunos estarán enfadados conmigo por lo que he dicho otros o otras estarán contentos por lo que han escuchado no es si puede ser una cuestión de opiniones en este caso en mi terreno juega a mi favor lo que los anglosajones llaman de seniority pero en cualquier caso ha sido un placer espero que puedan leer el libro degustarlo criticarlo y por supuesto escribirme para decir lo que no están de acuerdo porque de eso se trata la nuestra labor universitaria muchísimas gracias de nuevo queridas autoridades y público en general muchísimas gracias por su atención y muy buenas tardes agradecemos por su magistral exposición del maestro Manuel Alcántara Sáez quien tiene una trayectoria importante como investigador como maestro toda vez que ha dictado cursos en distintas universidades españolas como el centro de estudios constitucionales en Madrid también en universidades extranjeras como la universidad de Georgetown después la universidad de Tulán la ciencia política de la ley Flaxo en el Ecuador y también la universidad pontificia bolivariana entre otras su trabajo lo ha realizado desarrollando temas importantes como líneas de investigación el estudio de las élites parlamentarias las elecciones los partidos políticos y los poderes legislativos en América Latina también ha desarrollado estancias prolongadas de investigación en el colegio de Europa la universidad de Carolina del norte y en la universidad de Notre Dame creo es importante también alcanzarles esta noche las principales publicaciones que ha efectuado el maestro Manuel Alcántara Salles como es gobernabilidad crisis y cambio instituciones o máquinas ideológicas origen programa y organización de los partidos políticos latinoamericanos los sistemas políticos de América Latina sistemas políticos de América Latina el oficio del político y hoy nos entrega esta importante obra huellas de la democracia fatigada un fuerte aplauso para el maestro Manuel Alcántara Salles y bueno para culminar este importante certamen académico vamos a invitar al magíster don Jorge Luis Salas Arenas presidente del jurado nacional de elecciones para ofrecer las palabras finales de esta noche adelante señor yo me inscribo dentro de las personas altamente satisfechas con este con esta exposición tan interesante pareciera como que hubiera habido un acuerdo que viene desde 1921 cuando no conocía no tenía el privilegio de conocer al maestro y escribió lo que escribió en relación al proceso electoral y a la intervención de nuestro compatriota que dicho sea de paso hasta hoy no se ha disculpado de aquellas cosas que dijo y al escucharlo descubro que su diagnóstico es un diagnóstico exacto eso fue eso pasó eso pasó y la conclusión sobre este particular sobre todo para los jóvenes es que no hay que consumir el caramelo o el dulce con envoltura hay que pelar la envoltura se puede enraspar todo el tracto ¿no? y hay que saborearlo antes de pasarlo ¿sí? porque sobre todo los jóvenes pero no solo ellos son altos consumidores de noticias fast y falsas ¿no? es decir la noticia rápida no importa lo que diga pero ya y luego además de consumirla de difundirla de todo lo razonablemente señalado en materia de análisis político esta cuestión que es más sociológica que política esta última sobre el consumo de noticias falsas es bueno recordar que hay un día mundial contra el discurso de adiós y la noticia falsa porque dice las Naciones Unidas que este es un veneno un cáncer para la democracia y para el intelecto de la comunidad ¿no? el sentir y el pensar no me cabe sino agradecerle a don Manuel que ha tenido la bondad de venir aquí al Perú y a la universidad que nos ha abierto sus puertas para poderlo escuchar y agradecerles a todos los que han tenido también la gentileza de asistir estoy seguro que lo que han oído de algún modo habrá de incidir en su modo de mirar la vida ¿no? ustedes no son los jóvenes me refiero no son el futuro son el presente el hoy ya no son el futuro el futuro serán los pequeñitos los que están los parvulitos que están estudiando las primeras letras ustedes son el presente es más ustedes ustedes van a definir dentro de un par de años el futuro del país con el proceso que se va a realizar lo van a definir de modo que para poderlo hacer razonablemente hay que nutrirse adecuadamente de la información de la información estoy seguro que ustedes lo van a hacer ustedes que son el sector privilegiado de la juventud porque en nuestro país lamentablemente muchos jóvenes no tienen las posibilidades de la educación superior no la tienen sino más allá de 2026 estoy seguro que el país con ustedes con ustedes estará en las mejores manos muchas gracias profesor por sus nobles consejos y por su expertiz aquí puesta de manifiesto para todos nos va a ser muy útil muchas gracias aplausos 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 chau